Y entonces tú ves eso cuando tú todavía no mencionan qué lugar tienes. Sí, me han dicho. Y entonces, segundo lugar, Emanuel, yo ya sabía, pero no se lo podía decir a nadie. Y yo traía una confusión interna horrible de qué tenía que hacer y cómo tenía que actuar. Y fue cuando hice así, que salió de todos lados, que me dijeron, tú hiciste una seña. Ah, ¿la mentaste a cuadro? Sí, a cuadro. No es cierto, eso no me acuerdo. ¿No lo vi? Y tú no estabas ahí. No, no estaba ahí. O te saliste a chat. ¿Estabas echando mi tequila? 7x8. Sí, sí, sí.